158.720 aragoneses han sido diagnosticados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Son 766 más que la semana pasada, de acuerdo a los datos que el Gobierno de Aragón ofrecía al cierre de la edición de este informativo. En concreto, en la última jornada se notificaron 201. La distribución de esa jornada era de 147 casos en Zaragoza, 18 en Teruel y 32 en Huesca, mientras que 4 no tenían provincia asignada. Del total, el 47,76% era sintomático. Asimismo, se dieron 457 altas epidemiológicas. Se está haciendo el seguimiento a 3.512 personas. Los datos reflejan una tendencia descendente del número de contagios en la comunidad. Desde el viernes pasado, en la comarca de Argeloca, se han registrado 22 nuevos casos positivos. 15 positivos en la zona de salud de Calamocha, 7 en la de Monreal del Campo y ninguno en la zona de salud de Vágena. La incidencia acumulada de los últimos 14 días en el centro de salud de Calamocha sube hasta los 249,1 casos por 100.000 habitantes. No se habla de Calamocha, de Monreal, de Teruel, no se habla de Calamocha, sino de la zona de salud de Calamocha. Porque ha habido, en algunos pueblos de la zona de salud, ha habido casos de COVID y salen como Calamocha, pero son datos de la zona de salud de Calamocha. Respecto a la situación en los hospitales, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, hay 208 camas ocupadas por pacientes COVID, 45 son de camas UCI y 163 corresponden a camas en planta. De acuerdo a los últimos datos, hay siete ingresados por COVID en el Obispo Blanco de Teruel. El San José no tiene ninguno y el del Cañiz tiene nueve casos. La tasa de letalidad se sitúa en un 2,4%. En total se han registrado 3.733 fallecimientos. 2.731 en Zaragoza, 546 en Huesca y 432 en Teruel. Esta semana, la provincia turolense sumó un fallecimiento. Respecto a la situación de la vacunación en Aragón, se han administrado 1.894.593 dosis, un 91,91% del total de las disponibles, con una reserva estratégica que se adapta según las entregas semanales, según los últimos datos del Gobierno de Aragón. En cuanto a las residencias de mayores en Aragón, hay 34 brotes abiertos, que afectan a 507 personas, 426 residentes y 81 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En cuatro centros solo hay afectados residentes, en 13 solo hay trabajadores positivos y en 17 hay trabajadores y residentes. Además, en 14 de estas residencias solo se ha notificado un caso positivo. A día de hoy hay 21 personas hospitalizadas. Desde que comenzó esta sexta onda epidémica, el 28 de junio, han fallecido 57 personas en residencias de mayores de la comunidad. El dato de decesos no corresponde únicamente a la última semana, sino que incluye los ajustes y actualizaciones realizadas en las últimas semanas. ¡Gracias!